¡Ah! Es un bonito día aquí flojeando y no saber nada de mi canal. Por cierto, me pregunto qué tiene mi canal. He visto que tengo 9.000 suscriptores. Me pregunto cuánto falta para que llegue a los 10.000. Cuando llegue a los 10.000, se me hace que va a servir un poquito. A ver, veamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Rápido! ¡Le tengo que avisar a Melo! ¡Rápido! ¡Ay! No sé por qué tuve tantos dobleces. ¿En qué iba? ¡Sí, es cierto! ¡Melón! Y como te andaba diciendo, prefiero más Popo Playgrion que este Melo Playgrion. Literalmente vivimos en el universo de Melo Playgrion. ¿Me mandas bien tonto o qué? ¡Fuera de mi camino! ¿Estás bien? ¡Llegué! ¡Llegué a la casa! ¡Llegué a la casa de Melón! ¡Ay! ¡Ay, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Contéstamelo! ¡Contesta! ¡A no manches! ¡Ya rompí la puerta! ¡Bueno, eso no importa! ¡Más al rato le compro una nueva! ¡Oh! ¡Está dormido! Bueno, lo tengo que despertar de una forma muy tranquilizante. ¡Melón, despierta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis oídos! ¡Ah! ¡Ay! ¿Ahora qué quieres? ¿Por qué me... ¿Por qué me terminaste desechando tremendo ruido? ¡Ah! ¡Es que te quiero mostrar algo! ¡Pero es muy importante! ¿Y cuál es esa cosa muy importante que tú dices? ¡Ah! ¡Sólo míralo tú! ¡Ah! ¡Sólo míralo tú! A ver, ¿qué es lo tan importante que tú me dices? ¡Oh, my God! ¡Ya a punto estamos de llegar a los 10... ¡A los 10.000, Melón! ¡A los 10.000! ¡A los 10.000! ¡Tienes razón! ¡Ya casi llegamos a los 10.000! ¡Sí! Ahorita, huevo, se lo voy a contar a... Se lo voy a contar a calabaza, a maíz y a manzana. Ok. Y tú, mi querido amigo que está mirando este video. Próxima... Cuando llegamos a los 10.000 suscriptores... Vamos a... Haré la segunda temporada. Y ya no intentaré estar de flojo como siempre. Ya no abandonaré casi el canal. Bueno, casi. Entonces, chaito... Ni... Esperar esos 10... Esos 10.000... Suscriptores. 10.000 suscriptores. Muchas gracias por el apoyo. Y gracias por ver este video. Yo me despido. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.